Este 1 de septiembre, el sueldo mínimo llegó a los 460 mil pesos. Es la segunda alza progresiva del año para alcanzar los 500 mil el 1 de julio del 2024. En San Pedro de la Paz, un accidente de tránsito entre una micro y el biotren terminó con 7 personas fallecidas. Otras 10 resultaron con lesiones de consideración. Autoridades decretaron tres días de duelo comunal. El Colegio de Profesores rechazó la nueva propuesta del gobierno, pero decidió levantar el paro nacional luego de una consulta a más de 50 mil docentes de todo el país. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portavoz Noticias. A partir de este 1 de septiembre, el sueldo mínimo llegó a 460 mil pesos. Es la segunda alza progresiva del año para poder llegar a los 500 mil el 1 de julio del 2024. Además, el gobierno está impulsando una serie de medidas para que las pequeñas y medianas empresas puedan costear este proceso. Como pueden postular, se lo contamos en el siguiente informe. En mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta el sueldo mínimo en Chile de forma gradual hasta llegar a los 500 mil pesos. La primera de estas alzas se realizó ese mismo mes, dejando el ingreso mínimo en 440 mil pesos para los trabajadores entre 15 y 65 años. Y de acuerdo a lo estipulado por el Ejecutivo, a partir de septiembre se sumará una nueva alza, dejando el sueldo mínimo en 460 mil pesos brutos. De acuerdo a la ley que se publicó el primero de mayo y que estableció un primer reajuste de 440 mil pesos a 460 mil, hoy día nos toca la segunda alza en este camino para llegar el próximo año a julio del 2024 en 500 mil pesos. Por su parte, los trabajadores que sean menores de edad y tengan más de 65 años reciben un sueldo correspondiente a 328 mil 230 pesos. Pero atención, porque si al final de este año la inflación del IPC supera el 6%, habrá una nueva alza en el ingreso mínimo de 10 mil pesos el 1 de enero de 2024. En el caso de que la inflación a finales de diciembre de este año supere el 6%, en enero del 2024 se van a anticipar 10 mil pesos en el camino para llegar a los 500 mil. Todo esto teniendo a la vista que al momento en el cual realizamos esta negociación y además se discutió y aprobó este proyecto de ley en el Congreso Nacional, estábamos con tasas de inflación que eran bastante altas, pero que las cifras han ido bajando de manera importante también. El ajuste gradual se realiza para aminorar el impacto económico que puede tener en los empleadores el alza total de 90 mil pesos en el sueldo mínimo. Por ello, el gobierno está impulsando una serie de medidas como un subsidio que ayudará a las pymes a costear este proceso. Este subsidio entrega a las pequeñas y medianas empresas un monto por cada trabajador hasta abril de 2025, que puede variar dependiendo de la categoría de la empresa. Cerca de 180 mil MIPIMES y cooperativas podrán postular en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos. Esto va a implicar un subsidio para las microempresas de 50 mil 500 pesos por trabajadora. Eso significa que una empresa que muestra para seis de sus trabajadoras paga el salario mínimo va a recibir un poco más de 300 mil pesos al mes de apoyo. Lo que tiene que ocurrir es que la persona que es dueña de la empresa ingresa a esta página web que está en la página del Servicio de Impuestos Internos, pincha ahí el banner. Una vez que pincha allí, tiene que poner el root de su empresa. Una vez que pone el root de su empresa, esa página se comunica con la base de datos del seguro de cesantía, donde están los salarios de las y los trabajadores de forma sensual, es decir, todos los salarios. De forma inmediata, la página le dice a la dueña o el dueño cuánto va a ser el subsidio que recibiría mes a mes. Una vez que ocurre eso, el dueño tiene que poner la cuenta corriente de la empresa, pone al final aceptar y termina el trámite y a final de ese mes empieza a resumir el subsidio. Se espera llegar a los 500 mil pesos el 1 de julio del 2024. También se contempla un reajuste para enero del año siguiente, de acuerdo al porcentaje del IPC registrado durante los meses de julio y diciembre del 2024. Luego de que el Senado aprobara el proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones, el gobierno anunció un veto presidencial a la iniciativa, por lo que tiene un mes para presentar sus observaciones e intentar corregirlo. Acusan que al combinar la legítima defensa privilegiada con la flagrancia permanente, los dueños de predios tomados pueden tratar de recuperarlos a la fuerza. En la Araucanía, parlamentarios reaccionaron a la advertencia del Ejecutivo. Universidad Autónoma Televisión con el informe. La moneda, a través de la ministra del Interior, Carolina Toá, de manera categórica, señaló que la ley de usurpación aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado no será promulgada. Para el Ejecutivo, la flagrancia permanente y la legítima defensa privilegiada es un riesgo grave respecto de la autotutela, porque podría provocar mayor violencia y enfrentamientos entre civiles. Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo. Vamos a vetarlo. Porque nuestro gobierno es responsable. Parlamentarios de oposición que representan a la Araucanía indicaron que el gobierno no está protegiendo a las víctimas de la ocupación ilegal de sus campos. Lamento profundamente la amenaza de no promulgar. Entiendo el derecho que tiene el presidente de Betal, pero creo que las interpretaciones jurídicas siempre tienen su lado. Y yo creo que hoy día se ha buscado justificar el tema de la legítima defensa, que jamás ha ocurrido 25 años en la Araucanía y por qué tendría que ocurrir ahora. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuáles son las reales preocupaciones de la gente? Me da la impresión que no. Así que tengan harto cuidado con lo que vayan a decidir hacer, porque se pueden meter en un tremendo problema. Acá la gente pide lo que nosotros estamos dando, no lo que ustedes quieren que nosotros demos. Por su parte, los diputados Jorge Rasgep y Miguel Mellado reiteraron que el proyecto de ley es necesario para terminar con la ocupación ilegal de predios. Lo que no entendemos es lo que ha señalado el gobierno, que no quiere promulgar una ley aprobada en ambas cámaras del Congreso Nacional. El gobierno debe entender que aquí hay una manifestación de la soberanía popular en el sentido de que la mayoría del Congreso Nacional ha aprobado una ley y ellos tienen que solamente promulgarla. De aquí en adelante va a haber una flagrancia permanente para los agricultores de la región de la Araucanía. También hay un tema sobre la marcación de predios, que también es recurrente en la región y va a haber la legítima defensa privilegiada, que es algo realmente importante. La ministra del Interior reiteró que la ley no será promulgada y que se analiza la estrategia para vetar ciertos aspectos del proyecto aprobado en el Congreso. El gobierno tiene un plazo de 30 días para presentar un veto aditivo, sustitutivo o supresivo. En el Maule, el Ministerio del Interior le solicitó la renuncia a la delegada presidencial de la provincia de Linares, Priscila González, quien se desempeñaba en el cargo desde que asumió el gobierno. Ahora la titularidad de la delegación será asumida por Ali Valderrama. TV5 de Linares nos informa. Este viernes se concretó un sorpresivo cambio en el gobierno provincial de Linares. Priscila González, quien asumió el cargo en marzo de 2022, sale de dicha función, un tema que la docente analizó en base a que son cargos de confianza, pero también de ajustes políticos. Estoy muy agradecida de haber sido parte de este proyecto y también quiero decir que estoy muy agradecida del respaldo ciudadano, del apoyo de las vecinas, de los vecinos, del cariño que me han expresado en las últimas horas. Las razones más bien, obviamente, tienen que ver con ajustes políticos que son propios y que lo creo yo, no soy nadie para cuestionar la decisión del presidente de la República. La controversia no dejó de estar presente en esta salida desde el gobierno provincial, porque organizaciones sociales lo atribuyen a un tema partidista y no de gestión. Lamentamos mucho la decisión de que Priscila deje el cargo a estas alturas. Creemos que la representación que ella ha hecho de las luchas sociales se ha visto reflejada en cómo ella ha enfrentado los problemas que aquejan a la provincia. Desde la presidencia se evalúan en reserva desde la presidencia y finalmente también reservadamente se les pone fin, me refiero a las razones que la presidencia tiene. En esto no tiene nada que ver una opinión política del Partido Comunista. Finalmente, con la decisión consumada, llegó al cargo Alí Valderrama, militante del Partido Comunista, ingeniera agrónoma. La gran tarea que tengo es evidente en cuanto a la reconstrucción de la conexión como primera instancia, porque las primeras necesidades ya han sido atendidas, a pesar de que aún siguen realizándose sobrevuelos y entrega de alimentación o de agua, principalmente en los sectores aislados. Sabemos que queda mucho por conectar, mucho por hacer. Y el primer paso ya se ha dado, ahora viene el segundo, que implica ya una gestión mucho más local, mucho más detallada, con los distintos estamentos públicos. Las repercusiones de un cambio en la delegación provincial de Linares, que se produce justo en medio de trabajos y ayudas a comunidades damnificadas por las lluvias, con cortes de camino y labores que urgen para restablecer servicios básicos. Con el fin de la alerta sanitaria, muchas costumbres que se arraigaron a nuestras vidas, como el uso de mascarillas, el alcohol gel o el teletrabajo, van a ir desapareciendo poco a poco. En Punta Arenas, por ejemplo, el municipio confirmó que habrá un retorno gradual a la presencialidad para dejar atrás así el trabajo remoto. ¿Quiénes deberán volver a las oficinas? ITV Patagonia nos cuenta. Se termina la alerta sanitaria por la pandemia del coronavirus. Muchas cosas fueron parte de nuestras vidas, como la mascarilla, el alcohol gel y el teletrabajo. Teletrabajo que comienza a decir adiós. Todos los jueces y juezas, ministros, ministras, relatores, cuando deban relatar, consejeros técnicos, cuando le corresponde asistir con el juez a las audiencias del juzgado de familia y en general todos los cargos también de secretarios y secretarias de tribunales y todos aquellos de cargos de jefas de unidad de jefatura no tienen derecho a optar a teletrabajo ordinario. O sea, ellos deben ejercer sus funciones en forma presencial y en el caso de jueces, de juezas, de ministros, de ministras, en las salas de audiencia especialmente destinadas al efecto en sus respectivos tribunales. Desde la Municipalidad de Punta Arenas indicaron que desde hace tiempo se está trabajando de forma presencial y queda solo una trabajadora que se va a mantener bajo la modalidad del teletrabajo. Desde 2021 cuando hay una mejoría en esto, quedaron ciertas personas que son las personas con enfermedades vigentes finalmente, personas con niños chicos, embarazadas, por tanto fue un número muy menor que se mantuvo con teletrabajo. Hoy es una persona la que se mantiene con teletrabajo y que por su condición lo vamos a mantener aún, que es una persona que es una muy buena funcionaria que trabaja en tesorería, que por cierto ha sido siempre muy correcta para su trabajo, por tanto ella va a ser la única que se va a mantener siguiendo las normas legales, pero quiero reiterar que la Municipalidad hace mucho tiempo que estamos todos presenciales. El llamado es a cada una de las y los empleadores de que puedan tener la mayor flexibilidad posible para que la gente que lo necesita pueda acceder a esta metodología que en pandemia dio pruebas claras de que podía tener un funcionamiento dentro del organigrama de cada una de las empresas donde se requisiere. El teletrabajo para algunos será solo parte del recuerdo. Alrededor de las 8 de la mañana se registró un grave accidente de tránsito luego de la colisión entre un bus y el biotren en el cruce Boca Sur en la comuna de San Pedro de La Paz. Al menos 7 personas murieron en el accidente y otras 10 resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Desde EFE indicaron que las barreras que regulan el cruce estaban operativas y cerradas al momento del cruce del tren. Todas las víctimas iban en el bus, que tenía la revisión técnica vencida. En un tren que iba de la estación Juan Pablo II hacia Coronel, impacta a un vehículo que ingresa a la vía férrea en el cruce Boca Sur. De acuerdo a nuestra información, teniendo las barreras abajo y de hecho destruyendo las barreras al ingreso a la vía férrea, produciendo este accidente que es tremendamente grave. De hecho, es el accidente más grave que tiene el biotren desde su existencia. Está suspendido el tráfico ferroviario hacia Coronel durante todo el fin de semana para efectuar las reparaciones necesarias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. Portavoz Noticias, no se vayan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl. Teresita, ¿usted recomienda el ahorro previsional voluntario, el famoso APB? Mira, mi hijito, siempre que se pueda ahorrar es bueno. Bueno, y el famoso APB, como dices tú, es un mecanismo de ahorro adicional. Y esto le permite al trabajador o a la trabajadora dependiente o independiente aumentar su fondo. Y con todo esto que te estoy diciendo, vamos a obtener una mejor pensión. ¿Pero parece, Teresita, que hay de varios tipos? Por supuesto que sí, pero yo te lo voy a ir explicando con toda tranquilidad. Mira, está el APB, régimen A, que te da un 15%. Si tú ahorras durante un año un palito, o sea, un millón de pesos, ¿sabes cuánto vas a recibir de bonificación, cabrito? ¿150 lucas? Exacto. Por aportar a tu régimen de ahorro voluntario un millón, te bonifican 150 mil. Y la APB, letra B, consiste en que un trabajador recibe por su ahorro un beneficio tributario, chiquillos. Esto permite pagar menos impuesto a la renta. ¡Maravilloso! Pueden hacer ustedes esto en forma colectiva. Ustedes se juntan como grupo con su patrón y deciden aportar en conjunto al ahorro previsional voluntario. Estos tipos de ahorros voluntarios, tú los puedes colocar en las AFP, en los bancos, en las compañías de seguro de vida, intermediarios de valores y otras administradoras. ¡Ojo! En estos también. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl Entre el 4 de agosto y el 1 de septiembre es el periodo principal de postulación a admisión escolar 2024. ¿Pero en qué consiste el sistema de admisión escolar? Desde 2016 la Subsecretaría de Educación pone a disposición una plataforma web en la que apoderados y apoderadas pueden postular a todos los establecimientos del país que reciben financiamiento del Estado. En 2022 casi 8.000 establecimientos participaron y se registraron un total de 681.046 postulaciones en ambos periodos. Ingresando a www.sistemadadmisionescolar.cl podrás revisar la información de la vitrina, luego podrás agregar los colegios de tu interés, ordenarlos de acuerdo con tus preferencias, de la más a la menos preferida y enviar tu postulación y descargar tu comprobante. Admisión Escolar 2024, etapa de postulación principal del 4 de agosto al 1 de septiembre. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2023, el encuentro de capacitación más grande del país. 22 y 23 de agosto en el Mercado Mayorista Lo Valledor y en Expo Chile Agrícola.cl. Más de 100 actividades, seminarios, talleres de capacitación, mercado campesino, muestras de maquinaria, más de 80 instituciones presentes y la participación de Brasil como invitado especial. Inscríbete gratis en Expo Chile Agrícola.cl. Portavoz de Película La película Sonido de Libertad o Sound of Freedom está inspirada en la vida de Timothy Ballard, un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se dedica a rescatar niños, niñas y adolescentes del siniestro tráfico de menores. Protagonizada por Jim Caviezel en el papel del agente estadounidense, la película dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde comienza en Honduras, cuando una niña de 11 años y su hermanito son raptados por una organización para ser explotados sexualmente. Sin saber dónde ni cómo buscarlos, su padre llega al agente de policía, quien viaja hasta Colombia para organizar un plan de rescate junto a otros agentes. Controvertida y audaz por su polémica temática, Sound of Freedom, rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla en Estados Unidos. Se trata de un inquietante thriller que profundiza en las oscuras profundidades de la trata de menores, que es un llamado de alerta a las comunidades y autoridades internacionales. En el elenco podemos encontrar a estrellas como Miras Orvino, Bill Kahn, Kurt Feeler. Si no hacemos nada será una pesadilla. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía, ¿qué haríamos? Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños. En este momento podría estar a una cuadra o podría estar en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Los atrae con su apariencia, les promete el sol y la luna. Es territorio rebelde, nadie entra ahí, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si ella fuera tu hija? Nadie vendrá a rescatarnos. Estarán solos. Este trabajo te hace pedazos. Y esta es mi única oportunidad de juntar esos pedazos de nuevo. Cuando Dios te dice lo que tienes que hacer, no puedes dudar. Como buen policiaco, la película chilena Allanamiento comienza con una especie de atraco que sale mal y termina con una persona muerta. El problema es que en esta oportunidad la banda está integrada por un grupo de detectives corruptos y lo que están realizando es un allanamiento ilegal en la casa de un grupo de narcotraficantes. ¿Qué fue lo que pasó, Matos? Cometí un error. Luego de la catástrofe, el equipo liderado por el subcomisario Matos tendrá menos de 48 horas para eliminar las pruebas en su contra que lo acusan de narcotráfico, torturas y corrupción. Para ello, deberán infiltrarse en la Fiscalía. Pero como suele ocurrir en este tipo de relatos, nadie es de fiar y una traición interna pondrá en peligro toda la operación. Protagonizada por Pablo Cerda, Blanca Levín, Juan Pablo Ogalde, Francisco Barbera, Pablo Schwarz, entre otros, Allanamiento es la ópera prima de Tomás González Matos, un policiaco criollo inspirado en hechos reales que busca despejar la corrupción, pero además tiene como objetivo entretener al público con un género no muy listo en nuestras pantallas. Por eso sé que tu operación no está viviendo. Porque tú estás a cargo. Terminemos con esto pronto, güey. Y desde Rusia nos llega 12 Horas para el Fin del Mundo, una película a la que su título en español no le hace justicia. Su nombre original es Mira y nos cuenta cómo un adolescente debe sobrevivir a una furiosa lluvia de meteoritos mientras su padre, un astronauta, desde el espacio le da las coordenadas necesarias para sobrevivir a la catástrofe, ayudado por una implacable inteligencia artificial. ¿Y si el mundo se terminara mañana, de verdad? No, no lo creo. ¿Por qué no? Porque nos lo dirían. La cinta nos presenta Alirra, una joven traumatizada por un evento ocurrido durante su niñez que dejó parte de su cuerpo quemado. Hace años que no ve a su papá, Ara Bob, que pasa trabajando en el espacio. Pero cuando una inofensiva lluvia de meteoritos está por pasar, rápidamente el hermoso espectáculo visual se convierte en una impresionante catástrofe a nivel internacional, cuando cada vez las rocas sean más y más grandes. Lejos de las películas estadounidenses sobre catástrofes naturales y apocalípticas, 12 horas para el fin del mundo resulta ser una excelente mezcla del género con drama familiar. Las escenas de destrucción son impresionantes y muy bien realizadas, que realmente serán impactantes en una pantalla grande y con un buen audio. La historia nos presenta personajes con humanidad tridimensionales, bien escritos e interpretados con audacia por el enemigo. No se la pierdan. Espera. ¡Esparen! ¡No lloren! ¡Irán en el siguiente! Portavoz de película. En Valparaíso, el Consejo Regional aprobó la adquisición de 1.000 catres clínicos para pacientes postrados y 19 ambulancias para los servicios de salud de la región. Además, se aprobó un convenio con la Fundación Arturo López Pérez para avanzar en temáticas relacionadas con el cáncer. BTV nos explica. El Consejo Regional aprobó una inversión de más de 3.500 millones de pesos para la adquisición de 1.000 catres clínicos y 19 ambulancias, lo que serán distribuidos en los tres servicios de salud que componen la región. Acortar las brechas de este tremendo déficit que tienen algunas patologías y la falta de equipamiento hospitalario que sufren día a día cada uno de los pacientes de esta región. Esto es un presupuesto muy exiguo en la región y, sin embargo, estamos destinando los recursos necesarios para los 1.000 catres clínicos de más de 6.200 pacientes que lo requieren. Acortamos la brecha. La compra de 19 ambulancias que vienen también a acortar la brecha del déficit estructural que tenemos en ambulancias de la red SAMU. 3.600 millones de pesos, de más de 3.611 millones de pesos y fracción que ha destinado el gobierno regional hoy día para la adquisición en el servicio de salud Viña Quillota de 8 ambulancias más una ambulancia adicional para el hospital de Quintero. Estamos hablando de la adquisición de 6 ambulancias también para el servicio de salud Valparaíso San Antonio, 4 ambulancias para el servicio de salud a Concagua, 1.000 catres clínicos que van a tener beneficiarios directos por más de 6.000, van a haber 6.000 los beneficiarios directos. Para Concagua se aprobó la entrega de 4 ambulancias para el traslado de pacientes críticos y equipamiento médico para la atención de urgencia, además de 57 catres clínicos para la provincia de Los Andes y 80 para San Felipe. En la misma sesión plenaria se aprobó un convenio de colaboración entre el gobierno regional y la Fundación Arturo López Pérez. El eje de este programa tiene tres áreas, digamos. Un área de reducción de listas de espera, para lo cual nosotros queremos disponer la capacidad de la Fundación para complementar las capacidades que hoy día faltan en la red pública y esto en coordinación con cada uno de los servicios. El segundo eje es hacer un observatorio al cáncer con la idea de poder mejorar la información de los pacientes que ayude a coordinar a estos pacientes en la red, tanto en la región como en la delegación AFAL cuando sea necesario. En el convenio se establece un programa de formación y desarrollo de investigación en cáncer en la región con la priorización de listas de espera en coordinación con los servicios de salud y la implementación de un software de trazabilidad de pacientes oncológicos. En Constitución, ya se está preparando para recibir a las fiestas patrias, se realizó un sorteo público para elegir los puestos comerciales y stands de comidas que van a atender en la Plaza de Armas y más de 40 fueron seleccionados, pero atención porque las celebraciones podrían tener modificaciones. Contivisión con la nota. Los preparativos de la celebración de las fiestas patrias en Constitución ya iniciaron su etapa de formalización, tras conocerse el listado de los 41 beneficiados que fueron seleccionados a través de un sorteo público y que se sumarán a las nueve instituciones ya aseguradas. Una celebración que podría tener modificaciones. Vamos a reestructurar la propuesta inicial que teníamos, la próxima semana lo vamos a conocer. Lo más probable es que vamos a disminuir los días. Creo que la fiesta hay que hacerla, pero con la austeridad y con el criterio que corresponde ante esta situación. Sabemos que los recursos, la idea es que puedan llegar a la gente que lo necesita y vamos a tratar de cumplir con los dos temas. Hacer la actividad menor cantidad de días y al mismo tiempo poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas que la están pasando mal, producto de las circunstancias del mal tiempo que hemos tenido estos últimos días. A diferencia del año pasado, las instalaciones de estos módulos de comida se realizará como era tradicional en la Plaza de Armas de la Comuna, una medida que para los propios vecinos de Constitución es bastante más atractiva. Muy bonito. Es una fecha muy linda para el 18. Es alegre, para que la gente disfrute porque ya desde que estamos mucho tiempo encerrados, entonces me parece maravilloso. Me gusta porque vaya por el orilla del río, hace tanto frío para salir en las noches. Me gustaría. Yo trabajé un tiempo aquí, me gustaba. Ah, bonito. Siempre ha sido bonito aquí en la plaza. Sí, la cocinería, uno tiene todo a la mano. Bueno, por todo el tema que ha pasado, yo creo que no deberían hacerla. Así de simple. Hay mucha gente que está sufriendo mucho y no, no deberían, por eso no deberían hacerlas. En total serán 50 estandes de comidas que serán distribuidos en la Plaza de Armas de Constitución. Los beneficiados iniciaron desde hoy la entrevista con la Coordinadora de las Fiestas Patrias para conocer parte del reglamento y las bases que serían reestructuradas ante la situación que viven muchas familias en la comuna. El Colegio de Profesores rechazó la última propuesta entregada por el Ministerio de Educación en el marco de las movilizaciones en todo el país, pero confirmaron el fin del paro luego de una consulta a nivel nacional. Más de 50 mil docentes se inclinaron en no continuar con las marchas. Entre las propuestas del gobierno está resolver la deuda histórica para el 25% de los afectados a través de un proyecto de ley que se presentará en diciembre. Además está el compromiso de pagar los bonos de incentivo al retiro que estén atrasados, medidas que en parte ayudaron a poder declinar el paro nacional. Con esta información nos despedimos. Recuerden visitar nuestro sitio web www.portavosnoticias.cl También estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos, un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias www.portavosnoticias.cl Gracias por ver el video.